Hola amigos, ¿qué tal? Soy Renato Munzer y quiero dar a través de este saludo todo mi apoyo al gran Julio Jung, actor para concejal por Providencia. Este hombre que nos ha dado tanto a través del teatro, ahora será muy capaz de darnos mucho a través de esta concejalía que tanto necesita Providencia. Él tiene mucho que aportar, así que vamos vecinos y amigos, apoyemos al gran Julio Jung para que sea concejal este 2016. Forever and ever Jung. ¡Gracias!